Drenaje sanitario con el agua potable, con el drenaje pluvial y con el sistema de riego para aguas residuales, ¿verdad? Estamos invirtiendo este día casi 25 millones de pesos, lo que te indica el compromiso de esta administración con quien más lo necesita, con los más pobres, con la gente más humilde y que son compromisos que van y directamente atañen a elevar su calidad de vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios básicos elementales, como son agua potable, drenaje sanitario, electrificación y pavimentación son servicios básicos elementales que había prestado el municipio y aquí lo estamos cumpliendo. Esta colonia, por ejemplo, la Américas 3, tenía más de 25, 30 años que estaba reclamando de las autoridades su drenaje sanitario, son cerca de 650 familias que vivían sin drenaje sanitario y ahora esta línea de drenaje sanitario que aquí inicia y que va hasta atrás, hasta allá por el rancho Media Luna para que fuera un día por el día en su media luna, atrás del panteón municipal antiguo en el kilómetro 10 en la colonia Cárdenas González, pues será de gran beneficio para la población que finalmente tenían todavía sus baños de pozos full de trina, lamentablemente ya el gobierno municipal les va a dar esta posición.